Chupkins, Chupkins Hola amishis, bienvenidos a Baking Day Mi nombre es Ayesha Para este video vamos a enseñarles a hacer unos pastelitos de una caricatura que está haciendo como muy... ¡Bum! ¡Bum! Que se llama Chupkins Y vamos a hacer a un personaje de ahí que en lo personal es de mis favoritos Entonces en este video vamos a hacer a Wishes que es un pastelito bien hermoso Y lo más importante de todo que yo sé que les va a gustar muchísimo es que no necesitas ningún horno para hacer esta receta Así que si quieres aprender a hacer a Wishes de la caricatura de Chupkins sigue viendo el video Para hacer a Wishes vas a necesitar bombones del tamaño Jumbo Chocolate blanco con poquito de chocolate rojo y esto es para hacer como un rosita También puedes usar colorantes Chocolate amarillo junto con poquitas gotitas de chocolate blanco para que se baje esa tonalidad fuerte del amarillo Fondant rosa, azul, amarillo y naranja Y por último vas a necesitar Royal Icing Negro Que este lo haces juntando una clara con dos tazas de azúcar glas y agregando el colorante después Vas a comenzar partiendo un bombón a la mitad y después con tus deditos lo vas a ir separando de todo aquello que se quedó pegadito Y después con un encendedor le vas a ir quemando todas las orillitas hasta que se comiencen a derretir poquito Y lo vas a pegar un bombón completo Con tus deditos lo vas a ir acomodando para que se quede bien pegadito Y así es como te tienen que quedar tus bombones Ahora vas a llevar tu chocolate amarillo al microondas por intervalos de 30 segundos hasta que quede completamente derretido Y me gusta agregarle una cucharadita de aceite comestible para que se haga muchísimo más líquido Y después lo vas a poner en una bolsa de plástico y esto yo lo hice para que todo quedara muchísimo más fácil Estos bombones yo los puse arriba de una rejilla con papel encerado por la parte de abajo para poder volver a usar el chocolate Y ya solo lo vas acomodando de esta forma, después das unos golpecitos y listo hasta que quede todo súper bien parejito Y también te puedes ayudar de una espátula para que todo quede muchísimo más derechito y más bonito Ahora vas a derretir tu chocolate rosa con intervalos de 30 segundos en el microondas Lo pones en una bolsita de plástico y vas a ir derramando estas gotitas de chocolate rosa Y ya que hayas terminado solo lo mueves poquito para que esas gotitas terminen de caer Y terminas poniendo el resto del chocolate en la parte de arriba Y así es como más o menos deben de quedar Ya solo le puedes poner unos mini sprinkles o poquito fondante azul en la parte de arriba y listo Ahora vas a estirar el fondant rosa junto con el fondant azul de esta manera Y lo que vamos a hacer van a ser las velas Y para esto vas a juntar una tira de rosita y una tira de azul Y les vas a ir dando vuelta de esta forma hasta que queden bien bien pegaditas Y después solo las cortas Y con ayuda de un palillo que yo lo mojé poquito para que todo se pegara muchísimo más fácil Le pegué la velita y la fui insertando en el pastelito Y después con poquito fondant naranja y amarillo hice unas mini flamitas Y las inserté en la parte de arriba del palillo Y por último con el fondant amarillo hice estas bolitas de churrito que tiene arriba el pastelito como de betún Y solo las coloqué con poquita agua Y ya por último lo que hice fue con el royal icing lo puse en una bolsita de plástico Y le corté la puntita muy chiquita E hice los ojitos Y luego hice un royal icing de color naranja Y le puse la boquita de esta forma Y listo, así es como nos quedan Yo quedé enamorada Se me hacen que queda súper chulo este pastelito que se llama Wishes Y que aparte es mi favorito de todos los integrantes de Shopkins Y bueno Así fue como nos quedó este pastelito precioso Por favor si te gustó este video Y aparte si quieres ver a los demás integrantes pasteleros reposteros de la caricatura Dele like a este video para que podamos hacerlos de más Que estoy segura que les van a encantar No olvides que le puedes dar like al video Y también si tú no estás suscrito al canal Suscríbete para que todas las semanas te lleguen nuestros videos Recuerden también Mishis que tenemos un giveaway próximamente Que está súper padre la verdad Y no olvides que tenemos unas redes sociales Donde si haces esto le puedes tomar una fotito Y la mandas todo con el hashtag de BakingDayChannel Para que lo podamos ver, que podamos comentar Que podamos dar mucho amorcito Que a mi me encanta, me encanta ver cuando lo hacen Y aparte todo les queda súper, súper bonito Y espero que este video les haya gustado muchísimo De verdad Mishis los hice con mucho, mucho cariñito Les mandamos un besote enorme hasta sus casitas Y nos vemos en el próximo video Mishis Con una próxima receta Muchísimas gracias Bye 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 Me encanta más ¿Por qué me he chingado? ¿Por qué estamos haciendo esto? Mishis Hacemos los chupkits 1, 2, 3 ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Ustedes? Chupkits, chupkits 1, 2, 3 Chupkits, chupkits 1, 2, 3